Rincón azul, Mantigas Magallanes, el general de Sacerón, gopante, en tres aeroblantes de 2x1 en categoría hasta 54 kilogramos. Obrincón rojo para Luca Canillo, de la ciudad de Canadá. El señor José María Sánchez Rosado, integro en el jurado de los señores Gabriel Tabela, Jorge Rosa y Gustavo Pandepanuisen, Fiscaliza, Federación Cordobesa de Vox. Más grande. Alex. 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 Baja, Alex de Chichas. Alex. Baja. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Segundo se afuera, ahora sigamos al segundo RAP. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Final del segundo asalto de este combate. Rincón rojo para Lucia Canizos de Canadas. Rincón azul para Matías Bagallanes. En general de esas son 3 rounds de 2 por 1. La ¡Mentira! ¡No! ¡Está loca abajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!